Entra y vota ahora en puertorrico.com En telemundopr.com puede ser el dúo de Gabriel Rodríguez y Adrián Trigo Son los número uno, aquí está Yarimar Pou, la número dos Telemundopr.com y cerramos con John Montañé Vota ahora En telemundopr.com Bueno y llegó el juego, que no se caiga, tengo 200 dólares para el ganador Gracias a nuestra buena gente de Nook University Mira, escucha bien, tú eres de los que todo el mundo llama para resolver todo en la casa Aprovecha tus talentos estudiando para técnico de construcción Handyman en Nook University, división técnica IBC Tú naciste para esto, aprende sobre construcción liviana con soldadura básica Carpintería, albañilería, mampostería, pared seca y mucho más Matricúlate en Universidad de altura y completa en Nook University, división técnica IBC Oriéntate en técnico.nook.edu Muy bien, yo tengo aquí los dos participantes Tengo por acá primero a Alejandro, vaya al micrófono, ¿cómo está? ¿De dónde nos visita Alejandro? Teteciales, muy bien, ¿con quién anda hoy? Ok, perfecto Y entonces por aquí tengo a Víctor, Víctor, vaya aquí al micrófono Víctor, ¿estamos ready? Estamos ready, vamos Mira, ¿cómo es Diva Boutique? Eso es correcto Ah, eso es muy bien, muy bien Y entonces, ¿qué hacen en Diva Boutique? Usted representa a Diva Boutique Eso es correcto, mira, pues nosotros nos dedicamos a embellecer la imagen de la mujer a través de la joyería, así que Ah, ok, muy bien Pues vamos a hacerlo, mire, yo tengo 200 dólares Yo tengo el tiempo en pantalla El más alto que haga la torre, con una sola mano, se lleva 200 dólares, 45 segundos ¿Preparados todos? ¿Estamos ready? Señoras y señores, que no se caiga, vámonos Vámonos, 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 vámonos De dos en dos Bueno, señoras y señores, comienza el momento de preparar esa torre, gracias a University se van 200 dólares Ahí está el manager, ahí está el árbitro, directamente de Las Vegas, Puerto Rico gana para observar este momento Ahí están los muchachos echando el resto, la chica también no se queda atrás, se están emparejando Así que adelante, porque queda muy poco tiempo, 20 segundos nada más Vamos a ver quién se lleva los 200, viene, 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 viene Le quedan, señores y señores, 10 segundos Y adiantro, wow, esto está, van a romper récord de altura, vamos a ver Tiempo Esto no hay que contarlo mucho, definitivamente Alejandro es el ganador Se llevó los 200 dólares, Alejandro Felicidades, Alejandro Gracias Bueno, mis amigos Llegó el momento, Moncho Ay, ay, ay Todo Puerto Rico Todo Puerto Rico Pendiente Llegó el momento de la llamada loca Por 3.000 dólares en juego Ahorita Ahorita Yo di la clave al principio, una clave con un mensaje bien bonito Mira, están llamando para acá, chico Miren lo que vamos a hacer Ponlo para allá, Pepe, mira Vamos a llamar a los 787 y a los 939 Cualquiera, inclusive del público Ponen un número donde quiera Atrás, adelante, del 0 al 9 Pueden repetir los números Pueden ponerle el número donde quiera Pueden ponerlo acá, allá, donde usted quiera Yo voy a estar llamando Y cuando fue que la muchacha contestó antier Él contestó y no se sabía la clave Perdió El lunes El lunes Perdió 3.000 dólares Yo quisiera que hoy se fueran esos 3.000 dólares Hoy viernes Vámonos con la llamada loca Viene, vamos arriba Ahí está, vámonos Vámonos por ahí, Pepe Pepe, que el público cualquiera coja por ahí El número que deseen Vámonos Son 3.000, señoras y señores Se van esta noche pendientes Los chats tienen que estar encendidos hasta ahora Compartiendo ahí la La información Ahí va el gran Pepe Al público A buscar un Parte de participantes Para que coloquen su número favorito Vamos allá Vamos a ver, señores y señores El 787 Y el 939 3.000 dólares En juego Ay, 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 ay Buena suerte Usted se imagina que hoy viernes Sea usted que yo vaya a llamar a Ori Suene su teléfono Vámonos Buena suerte Cójalo Voy a comenzar hoy con el 787 Ajá Hay tensión Please use the area code Voy otra vez Voy otra vez Espérate Veo a Adolfo preocupado Este digital, espérate Se van los 3.000, señoras y señores Se fue 787 Ay, 787 Ay, 787 Vámonos con el 939 Viene, 939 Tiene tono, vámonos Se fue Se fue Se fue Ay, hoy no pudo ser Hoy no pudo ser Sigo la llamada loca El lunes Pero ahora No me quiero quedar con esta ¿Cuánto? 641-2178 Vámonos por la planta Inverter Vámonos por la planta De tu planta PR.com Moncho Estamos listos Mira Claro que sí Claro que sí Llegó el momento Esa planta se tiene que ir ahora Quiero regalar Miren, yo tengo Yo tengo 20 cajas Tenía que cogerlo ahorita Que yo llame Miren 20 cajas Hay una sola caja Que tiene el logo De tu planta PR.com No sufra los apagones Este 2020-22 Que no se dañe tu compra Y duerme tranquilo Decídete Es hora de tener un inverter Asegura tu energía Y adquiere la batería inverter Con tecnología solar Un palo para condominio Moncho Sí señor Es una batería chiquita Que te prende la nevera Súper cómoda Consíguela en tu planta PR.com Llamando también al 787-251-3131 787-251-3131 De la 1 a la 20 Yante Que muchas cajas Sospecho que se va hoy ¿Qué? Muchas Muchas cajas Llegó el viernes Señores Quedaron solamente ¿Cuántas cajas? 14, 15, 16, 17, 18, 19 20 6, 4, 1 21, 7, 8 Vámonos Se va Se va Se va Vámonos Buenas noches Quiero que se vaya Allá al inverter Vámonos Buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? Lidia de toalta Mira José Llévate la 14 Que no es Lidia de toalta Lidia Adolfo Cógela 15 Que no es ¿Es en serio? ¿Es en serio? Pues la 11 Mi amor Dime De la 16 a la 20 ¿Cuál es el número? Ay, Virgen La 18 ¿La 18? Sí Ay, ay, ay 16, 17, 18, 19, 20 Cuatro cajas nada más ¿Usted? Hay cinco ahí Uno, dos, tres, cuatro, cinco Disculpa La 18 18 a la una Oye, bien Les vamos a ver Ay, 18 a las dos Se va 18 Se va ¡Sí! Se fue el inverte El moncho Se fue Eso es así Se acabaron los apagones Era la 18 Mira Solita Solita Vamos a regalar Que hoy vienen Vamos a una pausa Venga ya Esto en Puerto Rico Gana Se fue 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 Se fue